¿Dónde ha estado usted todo este tiempo en mi vida? ¿Dónde? En un mes, salí de mi país. Perdí a mi padre. Quedé marcada para siempre. Tu madre no vive en este país. Pues la voy a encontrar. Así me toque recorrer a pie el Perú, la voy a encontrar, madre. Positivo. ¿Usted sabía esto? Tenía mis dudas, pero esperaba que fuera un error. No. No hay ningún error. Las repetí tres veces. Ahora le puedo decir con toda seguridad que usted va a ser felizmente madre. Doctor, no es irónico, por favor. No, no es ninguna ironía. Simplemente creo que la maternidad realiza plenamente a una mujer, ¿no? Tampoco necesito frases lindas. Perdóname si la molesté. Solamente quería darle un poco de valor. ¿Valor? ¿Valor? Mi papá me va a matar. Mi tía va a poner el grito en el cielo. ¿Quién es el padre? ¿El padre? No lo puedo decir en este momento. Todo a su debido tiempo. ¿Usted me va a delatar? No. Si usted quiere que... Que yo guarde el silencio, pues yo no voy a decir nada. Gracias. Acuérdate de Acapulco de aquellas noches. María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete. Venían las olas, la columpiaban. Y cuando yo te miraba, contigo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Ahora entiendo muchas cosas. Creo que hasta empiezo a entender su horrible capricho de marcar a las mujeres. Aquel hombre también debió marcar a mi madre. Sí. Estoy seguro que él la marcó. ¿Y ella ya murió? Para mí, sí. Para mí murió el día que me abandonó. ¿Y su papá? A él no lo mencioné. Ni usted ni nadie debe tocar ese tema. Discúlpeme. No quise ofenderlo. Solamente quería saber. ¿Saber? ¿Saber para qué? ¿Qué ganaría sabiéndolo? Qué fea maña la suya. Ese de andar fisgoñándolo todo. ¿Qué? ¿Qué me ve? ¿Qué piensa mientras me mira? Es muy difícil hablar con usted. Quiere hablar de sus cosas. Le gustaría que alguien lo oyera. Pero se impone censuras. Por favor, María. No se las de la psicóloga. Ni pretenda hacerme creer que usted puede leer la mente. No, no pretendo eso. Solamente digo lo que pienso. ¿Y qué locura es esta, niñime? A cuento de que tenemos que venir a montarnos en la yola para poder conversar. Hay un motivo, Calancho. Lo que voy a decirte es tan especial que quiero que tengamos como testigo las espumosas olas y el hermoso cielo azul caribeño. Hacen. Ese palabrerío no me lo puedo tragar yo. Yo no estoy acostumbrado y con toda firmeza que se me va a ir por el galillo viejo. Qué falta de todo, Calancho. Ponle un poquito de romanticismo a esta conversación. ¿Romanticismo? ¿Usted quiere que me ponga romántico con lo que me estoy arriesgando? ¿Usted no comprende que si el jefe de seguridad me llega a pillar paseando por la bahía con la hija del presidente me va a abrir como el paraguas? Estás hablando como un típico guardaespalda. Claro que sí te ves lindo vestido así, tan serio. Es más, tu elegancia me anima a darte la noticia. Estamos esperando un hijo, Calancho. Mejor dicho, tras de fia o cuñapa. Eso es todo lo que vas a decir. Ah, ¿no te alegra la noticia? Tener un hijo me parece fenómeno. Lleberísimo. Muy bacán. Pero tener un hijo con la hija del patrón no me parece. O me tiro de una vez al fondo del mar. O me pongo de una vez las pijamas de palo. O coja una de dos. Doña Lidia, el presidente ya tiene el presupuesto nacional. Permiso. Barba, espere un momento. Quiero que me explique algo. Dígame, señora. Imelda anda como muy suelta con su guardaespaldas. Pues la verdad es que sí, señora. No había querido mencionárselo, pero la señorita Imelda no respeta las normas de seguridad. Y eso nos ha ocasionado muchos problemas con la guardia. Es más, ella hizo que se autorizara el nombramiento de Calancho. Y ahora se toma todas las libertades. Ya lo estoy viendo. Llegó el momento de hablarle. José Santos. José Santos. José Santos, por favor. José Santos. José Santos. José Santos. José Santos. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Le voy a dar calor con mi cuerpo. No me dejes. No me dejes. No me dejes, mi amor. Por favor. No me dejes. Está bien, está bien. No lo vuelvo a hacer. Pero necesitaba salir y airearme un poco. ¿Tú crees que a mí todos los problemas que nos rodean no me afectan? Sí, sí me afectan. Me afecta la enfermedad de papá, las críticas en el periódico sobre él. Además, a mi seguridad me tiene ahogada. Yo me siento atrapada en un ambiente como este. ¿Sabes lo que yo pienso? Que lo que tú necesitas es... O por ahora de que piensas en casarte, por ejemplo. Está bien, yo me caso. Pero no con cualquiera. Yo me caso con quien yo quiera. No, no me vengas a hablar del nuviecito que dejaste en los Estados Unidos, porque yo dudo mucho de esa historia. ¿Y qué puedo hacer para que tú no dudes? Caerlo, invitarlo a pasar un tiempo en tu país, presentarlo a la familia. ¿No te parece que eso es lo más correcto para todos? Si te parece lo más correcto, eso haré. Gustavo, Gustavo, yo no tengo nada que temer. La acusación del entierro show es falsa. Y no se gastaron dos millones de dólares, hombre. Además, el carro jamás tuvo propietario, porque la persona a quien se lo envié nunca lo recibió. Así de sencillo. Venga conmigo, Barba. Ajá. Sí, ya lo sé. Se trata de un complot para desacreditarme, para... para hacerme las cosas difíciles. Yo creo que el regreso es inminente, Barba. Ordene que preparen todo para el viaje y manténgame al tanto de lo que pase con Imelda. Eh, bien, señora, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué hace esa cara? ¿Qué pasa? El presidente está bravo con el escándalo, pero no sabe que viene otro peor. ¿Que J.J. y Rodrigo hicieron una venta ficticia de la casa Bucero? Así es, señor. Me enteré por casualidad. Dudé mucho en decírselo, pero ahora tengo que ustedes saberlo todo, señor. ¿Te das cuenta en los líos que me mete tu marido, Lidia? Estoy tan sorprendida como tú. Y voy a pedirle cuentas. No, no, no. Al contrario. No hay que decirle nada todavía. Justo ahí está Rodrigo. Que no se entere de nada. ¿Usted conmigo? ¿Y en mi cama? Es que me descuidé y... y se puso muy mal. Estaba muy frío. Tenía razón cuando dijo que el sarampión rumbero es una enfermedad muy traicionera. ¿Usted pensaba que yo pretendía algo incorrecto cuando le pedí que me ayudara, verdad? Pues pensé que se estaba aprovechando de la situación. Sí. Me di cuenta y por eso no insistí. Aunque francamente ese calor me hacía mucha falta. Gracias por ayudarme. Y si lo desea ya se puede levantar. ¿Me está echando de su cama? No quisiera que pensara mal de mí porque yo la respeto a usted mucho, María. Sí, ya lo sé. Pues no parece. Hace un momento... creí que usted se moría. No se imagina el temor que sentí. Ese momento... me ayudó a descubrir que... que yo también lo amo. ¿Qué...? ¿Qué dijo? Ya no voy a negarlo. Lo amo. Lo amo mucho más de lo que yo creí. ¿Usted ama al hombre que la marcó para el resto de su vida? No sé por qué creo que esa marca... es algo que usted hace de manera involuntaria... y que tiene relación con esa cicatriz. Me gustaría mucho saber más de ella. ¿Para qué? Porque... descubrí que me interesa todo lo suyo. pero... ¿cómo así... así tan de... yo no sé si creerle, María? Créame. Por favor. Créame. Cuidado. No quisiera que se enfermara nuevamente. ya estoy inmunizada. Ya estoy inmunizada. ¿Estás segura que ya está inmunizada? María... esto tiene que ser un sueño. Esto no puede ser verdad. ¿Qué pasa? 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 Ahora sí, déjame, barba. ¿Quién fue la víctima de esa venta ficticia? No me lo voy a creer, señor. Es increíble. Pero fue doña María Reynoso. María... María Bonita... compró casa en San Juan. Afirmativo, señor. Eso quiere decir que... va a permanecer un largo tiempo entre nosotros. Sí, señor. Dicen que va a poner un negocio y... se enamoró de la casa mosea. Siendo así... las cosas cambian, barba. Quiero verla ahí pronto. Consíganme ustedes a entrevista, por favor. Y que nadie más lo sepa. Las dos cosas, señor. Delas por hecho. Y ahora sí, explíqueme. ¿Por qué se despertó tan enojado? Me querías sacar de su cama, ¿no? Había tomado la decisión de no volver a molestarla. Es agotador estar detrás de una persona ofreciéndole un amor que no quiere. No lo interprete así. ¿Y entonces cómo quiere que lo interprete? Es que... usted no ha querido entender el dolor que me... que me produjo su marca. Será porque las otras mujeres que he marcado, lejos de sentirse ofendidas, llevan este sello con orgullo. ¿Y...? ¿Cuántas mujeres marco ya? No muchas. Tampoco piense que las marco a todas. Solo aquellas que significan algo importante en mi vida. ¿Y entonces por qué me marco a mí? Acababa de conocerme cuando lo hizo. Lo suyo... Lo suyo fue una venganza en mi vida. Yo marco por amor. Pero también he marcado por odio. ¿Y...? A mí me marco por odio. Sí. Pero esta vez... La voy a marcar por amor. La voy a marcar en los labios. Le haré una marca que no le va a dejar cicatriz. Pero que jamás podré olvidarla, María. ¿Qué pasó, Romero? Buscamos por toda la casa y nadie responde, don Jacinto. Esta desaparición está muy extraña, hombre. Una vecina me dijo que había visto a la señorita María. Es que caminando con José Santos, gerente de las bananeras. ¿Con José Santos? Vamos entonces a la casa fiscal a buscarlo. Sí, señor. ¿Qué le parece si rompemos la chapa? Haga lo que sea necesario para que podamos entrar, hombre. ¿Y el dueño no se pone bravo? Esta casa no tiene dueño, Romero. Se le asigna por decreto al gerente de las bananeras. Podemos entrar sin problemas. Ahora, sigue mis órdenes, hombre. Como ordeno, Jacinto. Aquí no hay navío, Jacinto. Estamos por todas partes. ¡Alto ahí! ¿Quién les autorizó entrar a mi casa de esta manera? Venimos en nombre del presidente y entramos porque esto es una casa fiscal. Esto es una casa fiscal y está habitada, por lo tanto merece respeto. ¿Qué se nos ofrece? Necesitamos que nos informe dónde está la señorita María Reynoso. Nos dijeron que la vieron en su compañía. ¿Y se puede saber para qué la necesitan? Asuntos de estado, cosas que a usted no le incumben, Santos. ¿Asuntos de estado o caprichos presidenciales? Mire. Bay le dice a su presidente que María Reynoso no está interesada en volver a verlo jamás. Sí, se lo diré. Si ella me lo pide personalmente. No creo que se lo vaya a pedir personalmente. Porque no quiere volver a hablar con ustedes. Buen día, caballeros. Se negó rotundamente que revisáramos el resto de las dependencias de la casa. Estaba agresivo. Y cuando supo que usted quería hablar con doña María, se mostró definitivamente insolente. Prácticamente nos echó a patadas de la casa. Hay algo que no entiendo todavía, Barba. ¿Ustedes cómo sabían que ella estaba precisamente en la casa de José Santos Ramán? Señor, los vecinos de la casa museo informan que no se separan. Andan juntos para arriba y para abajo. Señor, ¿qué hacen? Voy a ir a la casa de José Santos Ramán. Quiero hablar con él personalmente. Presidente, el doctor Fernández... Ya me dio de alta. Así que no se preocupe, que yo sé lo que hago. Por lo menos espere que el doctor Fernández esté aquí para la hora de su salida, señor. El doctor Fernández, por orden mía, está erradicando los últimos brotes de sarampión humbero. Así que llame a la enfermera y dígale que venga a ayudarme, Barba. ¿Qué ofreciste con joyas antiguas? Una caja de maquillaje. También muy antiguo. Solo recuerdos de mi madre. Dicen que es hijo de una francesa, de una manama o prostituta fina, que tuvo enredos con un importante personaje de la política. Su mamá lo dejó al cuidado de una de esas mujeres y nunca volvió a preguntar por él. ¿Y ella era actriz o bailarina? Era madre. Solo eso. ¿Y acaso las madres no pueden tener una profesión? La mía, por ejemplo, era cantante. Tenía una voz fina, potente. Parecía la cuerda de un violín. Cantaba en grandes escenarios. Y muchísima gente asistía para oírla. Me imagino que estarías muy orgullosa de ella, ¿verdad? Muchísimo. Estaba muy orgullosa de ella. Mi papá y yo siempre estábamos en primera fila para aplaudirla. Yo, en cambio, no tengo buenos recuerdos. Ni de mi madre. Ni de mi padre. ¿Y su papá? Parece que se avergüenza porque no reconoció su paternidad. ¿De tu papá qué recuerdas? Nada. De él no recuerdo nada. Ni siquiera lo conocí. Bájese y anúncienme, Barba. Vamos a ver si nos responden. No se preocupe, señor presidente. Ese aparato es una verdadera vergüenza. En el viaje de regreso tuvimos que hacer dos escalas que no estaban previstas. Todo como simple medida de precaución. ¿Qué pasa, Barba? ¿Hubo golpes de estado? Porque esa manera de entrar sobresalta cualquiera. Sí, señor. Disculpe mi imprudencia. Don Carlajo acaba de llegar. Insiste en viajar sin escoltas, sin guardaespaldas. Necesito verlo inmediatamente. Bien, señor. Aquí estoy. Vengo a despedirme. Déjenme solo con él, por favor. ¿Qué significa esto, Carlos? Ya te lo había dicho, papá. Voy en busca de mis raíces. No quiero respuestas en clave, Carlos. Tú sabes muy bien que yo no estoy hablando en clave. Voy al Perú. Voy a buscar a mi madre. Y te hago una promesa. ¿Regreso con él? ¿O no regreso? ¿Quién te habló de tu madre? Tu buena amiga. La Maga Segrira. Sí, yo hablé con Carlos. Tal como lo convenimos un día, ¿recuerdas? Dime, ¿qué fue lo que le dijiste a Carlos? La verdad, eso era lo que convenimos, ¿verdad? ¿Y él? ¿Cómo reaccionó? Al principio reaccionó con asombro. Luego con agresividad. Y después, mucho después, con reflexión. Me imagino. Monchú, pero todo no fue tan cruento como parece. Le preparé aromas florales. Le hice un masaje para relajarlo. Le preparé un baño de espuma. Y después, le mostré fotos, le mostré más fotos, le dejé preguntar y preguntar. Y obvié darle consejos. Hiciste todo lo contrario de lo que yo hubiera hecho. Ya lo sé. Por eso convenimos en que lo hiciera yo. Ahora, dime una cosa, mi Maga. Tú que todo lo sabes. ¿Qué pasará si Carlos encuentra a Susana en el Perú? No la encontrará. No tiene dirección, no tiene teléfono. Y si ella llega, puedes contar conmigo. Yo siempre cuento contigo. ¿Bueno? Soy yo, señorita Reynoso, Jacinto Barba. Solo quería comprobar que se encontraba allí. No entiendo, ¿qué quiere decir? José Santos Ramal la está negando, señorita Reynoso. Debo advertirle que tengo un mensaje muy importante del señor presidente. Considero que es algo urgente a quien le pueda interesar, pues, estar relacionado con la propiedad que usted acaba de comprar. Me refiero a la Casa Museo. No diga nada. Busque la forma de salir de allí y regresar pronto a ese lugar. Yo estaré allí esperándola para entregarle el mensaje personalmente. Por lo visto, lo de ustedes va muy en serio, ¿ah? Ya te dije que se van a casar, Claudia. ¿Ah, sí? O sea que es verdad lo de la boda televisada y todo eso. ¡Claro que sí! Además, Claudia, eso es lo que se está usando ahora. Es para ponerle como más picante a la fiesta. ¿Ya están muy preparados para viajar? A Augusto no demora en llegar y se definen itinerarios. Ya todo está arreglado, tía. No te preocupes. Te tengo una noticia que te va a encantar, tía. Hablé con mi novio. Viene la próxima semana. ¿Y todos esos carros? Es la flotilla de tu presidente. Raro que todavía no los conozcas. Buenos días, señorita Reynoso. Vengo de parte del señor presidente con un mensaje para usted. Gracias. El señor presidente quiere verme. En menos de una hora estaré lista, señor Barba. Bien, señorita Reynoso. Entonces espero. Tengo orden del señor presidente de no regresar sin usted. Muy bien. Tú no puedes asistir a esa cinta, María. No puedo desahedar al señor presidente de la República. Sí puedes desahedarlo. Ese hombre es mi peor enemigo. Yo necesito tu solidaridad. Para mí, la solidaridad es otra cosa. Pienso ir. Ya oíste. Apenas tengo una hora para arreglarlo. ¿Ya has pensado qué vas a hacer para recibir a tu novio? En realidad lo que quiero es que ustedes le den el visto bueno. Y de pronto en un arrebato decido casarme. Ay, es que ahora la última moda es casarse por arrebato. ¿Tú estás segura que oíste esa misma palabra? Patentica. Sí, señor. Y dijo más. Dijo que se casaba si le daba el arrebato. Pues que ojalá y le dé. Ya, ya, ya. Estame mirando así como con ojos de pescado enyelado que a mí los enredo de las hijas del presidente. Ni me vienen en su vida ni me bajan en bajada. Pues si te vienen en su vida y te bajan en bajada. Yo de boba no tengo un pelo, calancho. Es que a legua se nota que entre ustedes hay algo. Como una buena... Vibra, no sé. ¿Qué vibra ni qué hecho cuarto? Mira, yo de esa mazolca... Ni un grano. Óyelo bien. Ni un grano. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, 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 ya. Estás te burlando. Estás hablando... Basura. María bonita. Estoy realmente encantado que haya atendido mi invitación. Está usted hoy más bella que nunca. Gracias. Es un honor para mí tenerla aquí en la hacienda. El honor es para mí, señor presidente. Sé lo valioso que es su tiempo y... Me imagino lo difícil que debe ser conseguir una entrevista con usted. Bueno, y dígame, ¿cómo sigue de salud? Ah, no, totalmente recuperado. Los últimos malestares pasaron cuando me enteré que... María bonita... Se quedaría a vivir entre nosotros. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Carel? Gracias. ¿Ya se saben la última? Papá tiene visita femenina. Acaba de llegar la bella cantante mexicana. María Reynoso. El viejo que es un don Juan. ¡Ay! Te pusiste celoso. Madi, ¿tú sabías que mi hermano siempre estaba enamorado de la María Reynoso? Enamorado, no. Lo que pasa es que ella se me insinúa y pues uno es un hombre. Nada más. Rodrigo, si yo sé que tú eres un gallinazo, un picador... Bueno, cuidado, 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 cuidado. Bueno, ya, deben de ser golosos. Si no cuentas monedita delante de los pobres. ¡Ey! 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 Bueno, yo me voy antes de que me empiece el complejo de chaperona. Calancho, necesito hablarte urgente. Ahora mismo estoy sin ganas de moverla sin hueso, señorita. Pues, te va a tocar hacer un esfuerzo. Porque lo que te voy a decir es muy importante. Te espero en los garajes. Dígame, ¿ya le dieron su tarjeta de residente? No todavía, me faltan algunos trámites. Por favor, no vaya a meterse en esas oficinas. Con esa burocracia, yo más tarde le digo a Barra que se encargue de todo eso. Ay, muchas gracias, señor presidente. Me cuentan que ya está instalada. He comprado una casa cerca a la playa, muy linda. Sí, la casa es preciosa. Es tan bonita que hasta he pensado en ponerle la casa de los sueños. Antes de inaugurarla tiene que interpretar los míos, mire que así me lo prometió. Y lo voy a cumplir. La casa de los sueños. Era la antigua casa museo. Debía costarle muy buena plata. La verdad que sí. Realmente invertí en ella casi todo mi capital. Si usted me lo permite, yo quisiera que mis asesores revisaran ese negocio. Por simple precaución, ¿no? Para asegurarnos de que los términos están correctos. Por favor, señor presidente, no se preocupe por eso. La persona que me lo vendió parece que es una persona muy honesta. Aún así, María Bonita. Aún así. Ella no tiene ni idea de las jugarretas de tu marido, Olivia. Está muy confiada, cree que hizo el gran negocio de su vida. ¿Y tú le dijiste algo? No todavía. Es mejor no prevenirla. Si se pudiera evitar el escándalo. Hay que planear las cosas muy bien. Especialmente en este momento cuando los sepultureros se tomaron el Congreso para desacreditarte. Justo ahora estaba escuchando a uno de ellos que hablaba por la radio. Olivia, por favor, no oigas esas cosas. No nos atormentemos más. Imagínate el gran plato que sería para ese grupito de largúmenos descubrir que el hijo del presidente salió con su tío para realizar una venta ficticia de un bien del Estado. Dios nos ampare. Sí. ¿Y para dónde vas ahora? María Bonita, me espera. Prometí acompañarla hasta su casa. Ay, Calancho, por favor. Ya te dije que no existe ningún novio gringo. Todo es un show que yo estoy armando para despistar a mi familia. Ya que le creí, ya que le creí, ¿no? Es que yo soy caído del salso y en la caída... se me totó el cerebelo. Tú sí eres desconfiado, ¿no? ¿Tú no entiendes que yo tengo que tener un novio para mostrarle a la familia cuando mi embarazo crezca? Bueno, ¿y cómo aquel gringo agua o ese se aguanta semejante cosa? Pues porque yo no le intereso. Y además le estoy pagando mucha plata. Y tú sabes que yo puedo conseguir todo lo que yo quiera con plata. Bien, Almadito, le quedo el cuento. Tan bien que yo estoy empezando a creerlo. Mira, mira. Walter Block es un actor de carrera, un aventurero y un buena vida. Además le gustan las morochitas. Yo no le gusto, te lo juro. Ah, ¿será creerle? Follow the flies. No, no, por si las moscas no. Tú me tienes que creer porque me tienes que creer. Ay, de verdad, Pire, la gente de seguridad es tremendo alboroto. Caracho, métete en el tapete, transfórmate en tapete y no respires. ¿Cómo, cómo no va a respirar? Usted está loca. Si yo no respiro, me muero. Mire, ábrame la cajuela. En el baúl se me meto, ya. ¡Calancho! Ay. ¿Pensaba salir, señor Irimelda? Sí, sí, sí. Justamente iba a dar una vuelta. Eh, no se preocupe, estoy esperando a seguridad. No voy a infringir ninguna regla. Eso me parece muy bien. Le voy a pedir el favor de que se cambie de carro. El presidente quiere usar este y nos está esperando para salir. ¿Este? ¿No puede usar el rojo? ¿No puede usar el rojo? Rojo para un presidente. ¿Qué pasa? ¿Por qué suenan esas sirenas? Es el dispositivo de seguridad que anuncia la salida de mi papá. Si te casas con Rodrigo y él llega a ser presidente, toda esta parafernale te va a parecer cotidiana. ¿Y para dónde irá el viejo, ah? Me imagino que hacerle la corte de Galán a la cantactriz, acompañándola hasta la puerta de su casa. Ahora que a ella tampoco le importa andar del brazo del presidente porque ya le perdonó las ofensas de la fiesta. Rodrigo, ¿sabes cómo estás hablando? Como si sintieras celos de la tal María Ternoso. ¿Celos yo? No seas boba, Maddy, que tú todavía no me conoces. Evita, cuéntame qué fue lo que pasó con Rodrigo. Porque acuérdate que tú me dijiste que él se había propasado en la fiesta con ella. Ay, Maddy, yo de ti no preguntaba tantas cosas porque de pronto la verdad te puede resultar muy dolorosa. ¿Esa cara qué pasó? Nada, 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 nada. Claudio. Los polizones. Los polizones que se encierran en los baúles de los aviones. Sin mucho aire para respirar, ¿cuánto tiempo resisten? Bueno, todo depende de las circunstancias, de la cantidad de aire que les entre. Y Melda, ¿y esa pregunta qué viene? Por nada, por nada. Sí. Bueno, lo que en realidad desespera a estos muchachos es el encierro. El frío, el calor, la oscuridad. Y si están muy débiles, por lo general cuando uno los encuentra, lo que encuentra es un cadáver. Un pato bien grande lo que yo soy. Tú me pasas por estar agarrando lo que no debo. Me imagino lo terrible que debió haber sido para usted la epidemia del sarampión rumbero y, bueno, todo lo que pasó con la crisis del guineo. Fue una catástrofe nacional. Murieron decenas de personas, se desorganizó la producción, cayó el precio en el mercado. Fue muy linda la labor de su hija Evita. Ella se puso al frente de la situación. Sí, pero por esa razón me critican duramente. Ahora mismo, en el Congreso, acusan a mí y a mi familia de abuso de poder. A propósito, Evita me comentó que usted se ofreció como voluntaria. Sea esta la oportunidad de agradecérselo. Bueno, realmente no valió la pena. Desgraciadamente no pude hacer nada. Es que yo también fui contagiada. Si me salvé fue gracias a José Santos Ramán. José Santos. ¡Le tengo informes! ¿Qué hubo, Lindo? ¿Qué pasó? Ya se cumplió la audiencia entre el presidente y la señorita María Reynoso. Pero el hombre está tan enamorado que se fue personalmente a dejarla en su casa. ¿Para dónde dicen que se fueron? Se fueron para la casa de los sueños. Pero hicieron una parada en mitad del camino, según parece, con intenciones de admirar el paisaje. ¿Qué tal? Él contemplando paisajes del Congreso. ¡Papá! 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 ¡Papá!